... Bueno y aquí estamos de nuevo con nuestra pareja bicampeona y yo quiero decir que aquí vamos a Maripaz con una banda y esto es porque Juan José, de nuestra pareja número 3 que quedaron campeones la semana pasada, tuvo un detalle muy bonito cuando entrábamos en plató y les ponían las bandas él dijo que también habían quedado como campeones pues que él creía que los dos deberían llevar la banda se quitó una y se la pasó aquí a Maripaz José, gracias Bueno, ¿cómo consiguieron averiguar que el cuadro de la matanza existía? Pues al día siguiente de esta mañana Oye, por Dios, qué coincidencia Bueno, pues nada, que haya tanta suerte como en las veces anteriores ¿Os salía, por favor? A toda marcha, colegas A un cuerpo de croatas que en 1636 estuvo al servicio de Francia se le dio el nombre de cravat y ellos fueron los que introdujeron en la moda parisina un accesorio que lucían en su uniforme a ese accesorio se le llamó cravat, de donde se derivó corbata por 25 pesetas díganme nombres de cualquier tipo de adorno o prenda debe decir femenino por ejemplo, y no me cambien el tamaño y el color por ejemplo, corbata que es un adorno que sigue estando de moda entre las mujeres un, dos, tres, responde otra vez corbata pendiente pendiente una pulsera de perlas una pulsera de perlas sortija una pulsera de oro una pulsera de oro abrigo una pulsera de brillantes una pulsera de brillantes espalda una pulsera de rubis una pulsera de rubis tacones tacones un anillo de rubis un anillo de rubis pitón un anillo de brillantes un anillo de brillantes sujetador sujetador unas bragas unas bragas unas botas unas botas un bolso un bolso una bandolera una bandolera unas pendientes de... de azabache unas pendientes de azabache no es una oreja corriente la que lleva dos pendientes si es que José Francisco al tuve decir antes pendientes ya invalidaba todos los tipos de pendientes distintos pero hasta ahí hay no sé cuántas prendas y pendientes y joyas cuántas Patricia por favor hasta ahí se han enrollado guay del Paraguay porque han sido 18 respuestas aceptadas a 25 mesetas cada una 450 con estos guiones que se escriben las chicas que yo les aseguro que no es Chicho el que los escribe pero yo sé cada vez que las miro y con sus crezas rojas me parece que soy May de los Pegamoides bienvenida a nuestra pareja también campeona y ellos son novios de Albacete los dos estudian informática y que les va a quedar una medalla a Chelo y Juanjo porque al fin se habla de Albacete en televisión ¿cómo es eso? decían que solamente mencionaban Albacete en el telediario para dar las bajas temperaturas ¿sabes? claro, por eso era extraño que saliese alguna pareja de Albacete nosotros desde aquí un fuerte saludo a Albacete que también nos acordamos de ellos Rosalía, por favor espero que os lo montéis total alucinada esto pues bueno la agricultura y la ganadería nos proporcionan los alimentos más esenciales ir al mercado y comprar alimentos es fácil lo que ya no es tan fácil es lograr esos alimentos ya que para ello ha de cultivarse el campo y cuidar del ganado vamos a ver hasta donde llegan sus conocimientos sobre esta materia por 25 pesetas deben decirnos cualquier labor agrícola o ganadera cualquier labor agrícola o ganadera por ejemplo sembrar un, dos, tres responde otra vez sembrar sembrar triturar triturar arar arar cultivar cultivar cegar cegar cortar cortar la recogida de la aceituna la recogida de la aceituna la recogida de la uva la recogida de la uva la recogida de la manzana la recogida de la manzana la recogida de la pera La recogida de la pera. La recogida de... de las ciruelas. De las ciruelas. La recogida de la manzana. Lo siento por almacetes. Dos manzanas son repete. Me temo que sí, que es repetición. Vamos a ver hasta ahí cuántas respuestas acertadas hay. Patricia, por favor. De todas maneras, han sido un montón de respuestas. Porque han sido 11 respuestas acertadas a 25 pesetas. Cada una, 275 pesetas. ¿No está mal tampoco? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.